¡Muy buenas chicas! Bienvenidos al canal de Miki Pues hoy estoy por aquí para enseñaros las compritas que he hecho en la feria Scrap Plus Sitges Para que así no esperéis más y veáis las compritas tan chulas que he hecho Todas las cositas, ¿veis? por aquí podéis ver un poquito Ahora les voy a enseñar todo Están todas las cositas que he comprado en esta feria de Sitges 2016, la verdad es que es la primera vez que compro tanto en esta feria Normalmente no compraba tanto pero ahora veréis unas compritas y veréis por qué he comprado tanto Aquí tengo la bolsita de la feria que en sí me la regalaron Así que muchísimas gracias Esther por regalarme esta bolsita La verdad es que me encanta Esta bolsita es una bolsita muy mítica porque en todas las ferias hacen una para cada edición La primera fue de tela, la segunda fue una que no me gustó tanto Que era la típica doradita y esta fue la que han preparado para esta edición Aquí tenemos a Rita con sus tijeras y así como una especie de banner con muchas palabras Que expresan muchas cositas que sentimos nosotras con el scrap Es una bolsita la verdad es que bastante grande porque caben los papeles 30x30 perfectamente Y solo costaba 4 euros Os voy a enseñar así por encima para que veáis las cosas que hay en esta bolsa Hay un montón de cositas así que vamos a ir paso por paso Pues aquí están las primeras compritas que hice en scrap shoes Como ya sabéis scrap shoes es mi tienda favorita de toda Barcelona Y me compré en sí fue a por algo súper específico En plan quería esto sí o sí ¿Vale? Me compré estos sellitos de aquí Este sello de Lora by Lora Que son unos sellitos que ha sacado nuevos Que este en concreto es así muy scrapero Ya que tiene sellitos como feria, taller Creo que tengo un problema Bueno, diferentes sellitos así para crear proyectos totalmente scraperos para scraperas También me compré estos dos sellitos que son de la vida en scrap Este en concreto está, bueno estos dos en concreto está diseñado por Pache Y son unos sellitos como podéis ver la mar de cucos Este es de la colección Fauna que tiene así un fauno Es verdad no me había fijado pero tiene un fauna tocando una flauta Bueno un pollito, diferentes animalitos la verdad súper súper cookies Hasta una rana lanzando un beso Madre mía que cookie Bueno unas conejitas dándose un beso Un zorrito la mar de cookie Y este sello de aquí, este en concreto también es de la vida en scrap Pero este es una gama de las quesitos Las quesitos son estas muñequitas de aquí La mar de cucas, la verdad es que me encantan mucho en estas muñequitas Y en cada pack de sellos que suele lanzar Depende de la temporada Siempre suele incluir alguna muñequita así de cookie Esta en concreto la colección se llama florquisitos Y viene un montón de cositas como la muñequita Plantitas, presas En sí muy muy encaminado a la primavera Y como novedad En esta feria me compré esos papeles de aquí que son nuevos, nuevos, súper nuevos Son unos papeles de G.G.M.O.A. que también ha colaborado en diseñar los Pec Nivez Design ¿Vale? Para que veáis que esos papeles de aquí súper cookies Que ahora os lo voy a enseñar uno a uno para que lo veáis Han sido diseñados por estas dos personas y la verdad es que son súper chulos Pues estos papelitos de aquí diseñados doble cara Son 12 diseños ¿Vale? Con una hoja de daikuts Que es lo que habéis visto antes Pues tenemos estos papeles súper súper cookies Bueno, esas tarjetitas súper chulas como podéis ver son unas tarjetitas a mí me súper encantan La verdad que me da muchísima pena utilizarlas, la verdad son súper bonitas Y además lo malo es este papel de aquí que es súper cookie Es muy bonito este papel Así que no sé cómo voy a hacer para utilizar estos papeles porque la verdad son súper chulos Tenemos otra hojita que es esta de aquí Es una hojita muy chula Y por detrás tenemos otro papel lamar de chulo, la verdad Otra hojita como esta Que esto también está muy pensado para poner, a lo mejor hacer un layout Poner aquí fotitos, fotitos, fotitos La verdad es que está muy chulo Y por detrás tenemos este de aquí que son como gotitas lamar de chulas También como os fijáis los papeles estos están pensados para utilizarlos muchos con la primavera La verdad es que los colores son, a mí me encantan mucho los colores y combinan a la perfección Por ejemplo aquí tenemos unos corazoncitos con unos circulitos lamar de chulos Y aquí tenemos también unos triangulitos así en plan direcciones que esos papeles son también muy chulos Si os fijáis combina lamar de bien Aquí tenemos un papel también muy chulo así alinean y también tenemos puntitos Y por detrás tenemos otro papelito como ese que son así florecitas, bolitas Si os fijáis combinan todo súper bien Otro papelito como este de aquí también lamar de chulo Y por detrás tenemos este de aquí que vendría a ser como doble hoja, vale Tenemos aquí en plan letras y demás Y aquí tenemos pues otro papel Y esto de aquí que es lo que os enseñaba antes son los daikuts Los daikuts son como unas especies de cartoncitos, vale, para que os veáis La verdad es que me va a dar mucha pena pero bueno lo voy a hacer por vosotras Voy a quitar una florecita de aquí ¿Veis? Es un cartón con una decoración La verdad es que son súper chulos, la verdad es que me encantan Fijaos en esa cenecita de aquí, en esto de aquí, esta nube La verdad es que las nubes son súper cookies El smile, el list, la verdad es que todo está súper chuli Abriendo la bolsita también me compré estos sellitos, la verdad me encantaron Lo vi por internet en la página de Facebook de Xiamel La verdad es que me encantó este zorrito Y bueno, a mí me gustó muchísimo la frase así que me pasé por culmetismos a comprarlo Y ya lo demás que queda, ¿Veis? Aquí podéis ver algunas cositas que quedan Fueron todo del mismo stand, un stand para mí, un stand estrella de la feria Que yo creo que se fueron forrados porque la verdad es un stand que molaba un montón Esta es una primera parte porque después os enseñaré otras cositas más que compré en este stand Este stand se llama Carabel Studio, la verdad es que es una novedad en Sitges Bueno, en todas las ferias es una novedad porque es la primera vez que veo un stand de este tipo en una feria Estos sellos de esta marca ya lo conocía porque, si os acordáis, he comprado sellos de Carabel Studio en Scrap Shoe He comprado sellos Carabel cuando mi amiga tenía su tienda online Estos sellos, la verdad es que son caros, pero son súper chulos Así que os voy a enseñar todos estos sellos que me compré Más algunas tintas que estaban como de oferta Voy a empezar por estos sellos de aquí súper chulos Si os fijáis, estos sellos son franceses, ¿vale? Pero sabéis que sacaron una edición en inglés y una edición en español Y seguramente están en francés Pero yo en la feria vi tanto españoles como ingleses Este es inglés, la verdad es que el sentimiento es muy chulo El atrapasueños, atrapapesadillas creo que se llama Bueno, la verdad es que es bastante chulo Y para que veáis que es súper grande Eso sí, es carito, pero al ser tan grande y al ser de caucho El caucho está mucho mejor que otros sellos Y la verdad es que está súper chulo Viene una plumita aparte Todo el atrapasueños Y la frase Un sello que tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de comprarlo Es este de aquí Es una caperucita La verdad es que este sello es súper chulo A ver si os fijáis Este lo compré en inglés Pero bueno, no pasa nada porque hago muchos trabajos en inglés Aquí tiene una pequeña frase Un globito en forma de corazón Y una seta slamar de cookies ¿Vale? Es por detrás para que veáis el tamaño de estos sellos También me costó este precio Pero bueno Para hacer estos sellos Este diseño la verdad es que merece la pena Porque es muy, muy chulo Más sellitos Este sellito de aquí es un sello de fondos Pero es un sello de fondos partido Es también de la misma marca, ¿vale? Para que os fijéis Son fondos así, partidos La verdad es que es muy chulo también Como podéis ver Me costó el mismo precio Pero la verdad es que no me arrepiento de haberlos comprado Un sello muy, muy gore Muy oscuro Muy dark Muy de Halloween Es este de aquí La verdad es que me encantó este sello La verdad es que es muy gore Me gusta mucho como es La estética que tiene No tengo muchos sellos de este estilo Porque yo soy un estilo más cookie Pero también tengo mi zona oscura Así que este sello me va a la perfección Es un espantapájaros La mar de chulo Como podéis ver Es muy chulo Tiene muchísimos detalles Y también viene un cuervito Este si os fijáis Es de la edición inglesa Por eso tiene la frase en inglés Y para que os miréis Como es de grande Son estos tamaños de aquí También me costó Por el mismo precio que los otros Otro de los sellitos Que me compré Es este sello Tan, tan chulo De aquí Es un sello La verdad Muy, muy raro Me encantan las rarezas Así que tenía que formar parte De mi colección de sellos Quiero que me comentes En los comentarios Que animal veis En este bicho ¿Vale? Porque la verdad es que Lo estuvimos comentando Y nos echamos muy buenas risas Para que lo veáis por detrás Es de este tamaño Me costó este precio La verdad es que un poquito caro Pero bueno Es un sello Con mucho diseño La verdad es que me encanta Y bueno El bocadillo Siempre podemos utilizarlo Para otras cosas Así que va perfecto Y después Los últimos sellos Que me compré En la feria Son estos de aquí Uno de flechitas Básico de Mixmedia De fondos Pero es que me gustó Muchísimo la flecha Como quedaba Para que veáis De que tamaño es Este me costó 4,50 Y este de estrellita Es la más chula Que me va a quedar Muy bien también En mis trabajos De Mixmedia Para que veáis El tamaño Y lo que costó Y ahora Esta bolsita Veis Muchas, muchas Cositas Para mí Que este producto Fue la estrella De este stand La verdad Son unos polvitos Que se reaccionan Con agua Y que da efectos Súper chulos Yo me compré Como 13 botes Diferentes colores Por ejemplo Aquí tenemos El turquesa El lima green El naranja Marrón claro Lila Rojo brillante Blanco Negro Rosa rojo Amarillo ocre Crimson Que es como una especie De rojo Y marrón oscuro Pues Estos polvitos De aquí Vale Para que no os lo voy a enseñar ahora Pero para que os hagáis una idea De lo que hace En sí Estos polvos Son como una especie De salero Se abre la tapa Se va haciendo así Sobre un papel Se añade agua Y queda un efecto Súper chulo Es como si fuera Una especie de colorante Pero con efectos Súper chulos Seguramente Haré muchas pruebas Seguramente Mi próximo Stamping journal Será Con estos polvos Así que ya lo veréis Por allí Además también Me compré Dos neocolors Uno negro Y otro lila La más de chulos También No los he probado aún Pero por lo que pinta De pinta Que tiene un color mucho Bueno el negro es negro Y el lila es lila Pero este lila La verdad es que promete Y dos Estés tres Stents ¿Por qué estos colores? Porque había una oferta Eran dos Por cinco euros Normalmente Esto suele costar Un poquito más Así que fue un poquito Ganga Me compré estos dos colores Porque eran los que habían Y me iba perfecto Porque no los tenía Así que Súper bien Y una tinta Station Este color No lo tengo Así que me viene muy bien Para completar Mi colección De las Station Y estas cositas De aquí ¿Vale? Veis que son unos sellos Pues estos sellos Son lo que me regalaron Carabel Estudio Por cada compra que hacía Este por ejemplo Fue una compra De cuarenta y pico euros ¿Vale? Si os fijáis Es un sello de caucho Que no está montado Pero bueno Me han dicho Que poniéndole una plaquita De foam por detrás O comprando un producto Que es para montarlo Ya estaría solucionado Es un sello La verdad es que muy chulo Es así como una especie De fotografías De esas tiras fotográficas Y este sello de aquí Muy chulo Que ya está montado Así que estos fueron Los regalitos Que me hicieron Carabel Estudio Por comprar Todas estas cositas Que voy a disfrutar Un montón Y por último Todo esto Que veis aquí No lo he comprado Yo tengo que hacer Especial mención A esta empresa A ahorita Porque Me acerqué a un stand Que conocí a la chica Porque me hizo mi carta De la boda Así que la conocí Me acerqué y demás Y le comenté Que bueno En ese momento Me van a hacer la entrevista En el forum plus Y le comenté Que bueno Que me van a hacer la entrevista Entonces me dijo ¿Por qué te iban a hacer la entrevista? Entonces le dije Que tenía un canal Y demás Y dice ¿Sí? Y dice Sí O sea pues espera Se puso a hablar Con el director general De la marca esta Porque ella vendía Estas cositas Así que se puso A hablar con el director general Y decidieron regalarme Todo esto Todo esto Que veis aquí ¿Vale? Para que pruebe los productos Y si me gustan Os lo enseñe Pues os voy a enseñar Poco a poco ¿Vale? No voy a profundizar en el tema Pero os voy a enseñar Las cositas que me mandaron ¿Vale? Y así que os hagáis una idea Los próximos vídeos Que habrán por el canal No todos los días Ya que Como sabéis Voy combinando Pero seguramente Algún día de estos Haré un especial Por combina acrílicas O hacer algo de porcelana Hacer jabones ¿Vale? Así que os voy a enseñar un poquito Para que si no conozcáis Estos productos Que sepáis Que están a vuestra disposición Me dieron esta pastilla de jabón Que bueno si os fijáis Está empezado Porque mi pareja lo empezó Que es de la marca ahorita Que es para hacer jabones En sí Esta pastilla de aquí Es muy sencilla Hay que cortar un trocito Meterlo en el microondas Un ratito Y con esto podemos hacer Un jabón La mar de chul También me dieron Estos aromas de aquí Que como pone aquí Son para decoraciones De dulces Y también de jabones Con olor a pera Y a chocolate El de chocolate Ya lo hemos probado La verdad es que huele Súper bien Y también unos colorantes Especial para jabones Este de aquí Que es de color rosa Y este de aquí Que es de color verde También muy chulos También me dieron Esta pasta de aquí Que es una pasta De porcelana Que se seca En frío La verdad es que No he trabajado mucho Con porcelana Así que me tocará Trabajar con ella He visto que se hacen Cosas súper súper bonitas Así que seguramente Me veréis probando Este producto También me vendieron En la bolsa Este producto estrella Me han dicho Que es un producto estrella Para ellos Ya que se llama Alquil Y es una especie De pegamento Que se puede utilizar Prescolar Es decir Lo pueden utilizar Los niños Se ve que se lo pueden Meter en la boca A los niños No les pasa nada Eso me han dicho Y depende de la agüita O la poca agüita Este en sí Es un concentrado duro Pero podemos añadir Agua Podemos añadir menos agua Y podemos conseguir Efectos bastante interesantes Nos puede servir Para el scrap Nos puede servir Como barniz Nos puede servir Para muchísimas cosas Así que esto Yo lo tengo que probar Pero para que veáis Que seguramente Lo veréis por el canal También me pillé Ellos me dejaron Yo pregunté Yo sobre todo pregunté Estas acrílicas de aquí Que bueno Me dijeron que me podía Llevar 10 acrílicas Así que me llevé 10 acrílicas Son unos colores Muy bonitos Es de esta marca De aquí De Venecia Y son Bueno La marca ahorita Pero esta en sí Se llama Venecia Y son unos colores Muy muy chulos Para que os fijéis Este de aquí Es un color Mantaquilla Turquesa Y un verde oliva Me pillé unos cuantos más Como azul celeste Ocre Ocre y carmín Y unos cuantos más Como negro Amarillo limón Rojo Y blanco roto Además también Dos moldecitos Como estos de aquí Que se puede utilizar Tanto como La porcelana En frío Como En los jabones Uno de los caramelos La más de chulos Que me súper encantaron Y también Estos de aquí Que pensé mucho En mi suegra Para hacerle A un jabón Con forma de uvo La verdad es que Es súper súper chulo Y por último Ellos también venden Scrapbook en papeles Venden maderitas Pero me pareció Un poco Excesivo Pedirles esas cosas Así que me llevé Estas cositas de aquí Que son Como unas especies De mini álbum ¿Vale? Como podéis ver Que seguramente Esto lo utilizaré Para mi canal secundario Que se llama Little Fimiki Que seguramente Ya conoceréis Así que Seguramente Little Fimiki Veréis Como decoro Estos Algunos tan chulos De aquí Pues chicas Que sepáis Que todo esto Ha sido gracias Ahorita La verdad es que Muchísimas gracias No esperaba Tener tanto material Y que a partir de ahora Veréis muchas cositas Y ya os iré hablando Específicamente De cada producto En cada vídeo Pues bueno chicas Ya habéis visto Las compritas Que he hecho En principio De sitios He hecho dos vídeos Que es El de las revistas Que iniciaron Que lo tuvisteis Este lunes El este De las compritas Y también Haré un vídeo Especial De la feria Explicándonos un poquito Que tal fue la feria Ya que he grabado Es mucho material El que voy a utilizar No Como he dicho antes No va a poder estar Esta semana Se tendrá que ser La semana que viene Como muy tarde No sé si hasta La hora siguiente Pero bueno Voy a intentar Lo que esté Para la semana que viene Y bueno Ese es el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Las compritas Que he hecho Próximamente Seguramente probaré Estos nuevos productitos Que me he comprado Y también Espero no haberos dado Mucha envidia Pues bueno chicas Si os ha gustado Ustedes sabéis Ya darle me gusta Si me queréis dejar Un comentario Por aquí abajo Que os aparecen Mis compras Si vosotras Que compritas Habéis hecho en sitios Como siempre Podéis dejar un comentario Por aquí abajo Y si no te has suscrito ya Si no te quieres perder Este vídeo de las compritas Como muchas cositas más Te recomiendo Que te suscribas Pues bueno chicas Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto 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 Hasta pronto